Semprano tuvimos una reunión con todos los organismos municipales, con todas las áreas municipales donde estamos diagramando el sistema de trabajo, donde desde defensa civil, porque acá el principal actor es defensa civil, desarrollo y después quizás seguridad para trabajar en lo que se viene, la semana próxima no, sino la otra semana, ya sobre fin de mes, y en esto insisto, en esta coordinación y a través de defensa civil va a haber reuniones, charlas y capacitaciones desde la Nación, desde la provincia, hacia todos los funcionarios municipales, hacia todos los que tienen la carga pública de trabajar en las inundaciones y también va a haber, si no me equivoco, hubo, hacia el voluntariado también. El defensa civil también de la provincia, los días después lo vamos a pasar a informar, nosotros igual tenemos un censo de voluntariado que estuvo trabajando con nosotros en las inundaciones, ya tenemos un registro de eso y obviamente, bueno, vamos a convocar a toda la gente que quieran participar de la capacitación y de la charla para después, obviamente, a la hora de una emergencia podamos convocarlos para poder trabajar en base a la necesidad que tengamos. Está bueno que sepan, la charla va a ser en general, porque es la primera que tenemos a la capacitación hacia el voluntariado, entonces va a ser en general, pero bueno, después profundiceremos a nivel local más información hacia el voluntariado. ¿Valicia? Bueno, sí, el voluntariado la verdad que es un grupo magnífico con el cual, por más que la situación se haya normalizado en un alto porcentaje, ha quedado unido, muy bien conformado y estamos en contacto permanente, porque aunque, ya te digo, la tarea sigue y va a continuar cada vez más organizada, más afilada para tener mejores resultados. ¿Se entiende, se sabe qué cantidad de personas voluntarias se necesita en un caso como el de Arriba? Bueno, nosotros estamos trabajando hoy con lo que es un plan de contingencia, ¿sí? Y, obviamente, una vez, formar bien la Junta Municipal y armar el plan de contingencia, en base a las tareas que cada área decida que tenga que afrontar y decida la necesidad del personal que tengamos, a ir bien, una vez que tengamos el plan desarrollado, vamos a ver bien la cantidad de gente que necesitamos. Lo que pasa es que nosotros hoy estamos armando un plan para esperar lo máximo que nos puede llegar a ocurrir. Yo creo que la idea es seguir trabajando de la misma forma que se trabajó durante la inundación, que se formen grupos con un coordinador y ese único coordinador se registre en desarrollo social, ahí se les tomarán sus datos, su número de teléfono. A medida que se vaya necesitando más refuerzo, más gentes, desarrollo social se pone en contacto con ese coordinador y el coordinador bajará la necesidad al grupo que tiene a su cargo y ya van a tener destinados un lugar, una tarea, un horario y no estar todos juntos entorpeciéndonos.